Vámonos con el bupimo video, el bupimo video, ya está, dos videos, vámonos, vámonos, cantamos canciones bellas, vámonos Vámonos con el bupimo video, ya está, dos videos, vámonos Vámonos con el bupimo video, ya está, dos videos, vámonos Vámonos con el bupimo video, ya está, dos videos, vámonos Vámonos con el bupimo video, ya está, dos videos, vámonos Vámonos con el bupimo video, ya está, dos videos, vámonos Vámonos con el bupimo video, ya está, dos videos, vámonos Vámonos con el bupimo video, ya está, dos videos, vámonos Bye Hmm